Hola amigos, ¿cómo están? Soy Tatán Bexler, bajista de Neomusica. Soy Cintia Redens, vocalista de Neomusica. Hola, buenas. Soy Rojo Villalobos, guitarrista de Neomusica. Y venimos a Argentina a promocionar nuestros últimos singles que es Me gusta todo de ti, Beso de hielo, aparte con nuestra campaña que es Deja de golpear. En algún momento también estuvo en apoyo a Neomus por vivencias personales. Yo fui víctima de maltrato intrafamiliar. En este caso se decide por la producción incorporar esta canción que se llama Deja de golpear ya con una campaña de hace tres años, tres años y tanto. En la parte musical creo que nos ha ido bastante bien. Obviamente en Chile es un poco complicado, pero no imposible. Por esta misma razón hemos tenido una buena acogida fuera de Chile. En Ecuador, México, Guatemala. Y bueno, también fuimos premiados en Los Angeles, California por la Academia Music Award. Nos ganamos un premio por la canción Beso de hielo con mejor canción pop rock latino. Y también tuvimos una mención live con Deja de golpear. Bueno amigos, los dejamos invitados a que nos sigan en las redes sociales. En Facebook como Neomusica Chile. En nuestro Instagram y Twitter como neo.musica. Y nada, escúchenos que esta música la hacemos con cariño, la hacemos para todos ustedes. Por eso estamos acá en Argentina. Así que nada, les contamos un abrazo grande y espero que nos volvamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias!